No he contado, me imagino que te refieres a secretos, honestamente no soy una persona que sabe muchos secretos, muchas de las cosas que se hablan se han platicado en este espacio, sí ha habido ciertos capítulos obviamente en donde se cortan ciertas cosas, por cosas que a veces yo digo y digo, ay el chile se me hace que eso no debería salir, lo cual es algo bueno que tenga perdido esa noción de, acabo de decir una pendejada o algo que puede envejecer muy mal, pero también invitados me han dicho, ay carnal mejor eso no lo publiques, ¿no? Y se me haría como muy culero publicar esas cosas porque, pues no sé, no soy una persona, no me considero una persona muy chismosa y se me haría algo culero, no sé, se me haría, siento que me generaría muchos enemigos y el chile si yo estuviera del otro lado no apreciaría mucho que se me hiciera, entonces no creo. Lo que sí podría contar son anécdotas de cosas que quizá no son secretos pero nunca han salido a la luz porque nunca había tenido la oportunidad de tener un espacio así, algo así podría ser, pero no sé, es una idea interesante, quizá en algún momento encuentre la manera de aterrizarlo de mejor manera sin mandar a la verga la gente que confió en mí. ¿Para cuándo el Mariana? Me encantaría verlo en creativo ya que es uno de los grandes creadores de México. El Mariana me encantaría tenerlo en creativo, es un streamer obviamente gigantesco, es un güey que se me hace muy chistoso, si bien no consumo mucho Twitch, cuando me he topado clips del Mariana en Instagram o en Twitter, es un güey que se nota que tiene una agilidad cabrona, se ve que es alivianadísimo, se ve que es a toda madre, sé que es muy buen amigo de Rivers que ha estado aquí dos veces en creativo, pero no se ha dado. También sé que es una persona muy hermética, me imagino que por eso por ejemplo no participó en Kings League o en otros proyectos así similares y lo respeto y de cierta manera lo admiro por eso, entonces si algún día quiere hacerlo yo estoy puesto, si no quiere hacerlo no pasa nada, yo le deseo lo mejor, se me hace un gran creador y le deseo lo mejor al Mariana. Ya lo he invitado, porque si no me equivoco me siguen en Instagram y le he mandado mensaje pero no tuve respuesta, otra vez no hay pedo, si no quiere no pasa nada, mejor es de las vibras para el Mariana, pero si quiere pues yo he puesto para echarnos el pot. ¿Cuándo vas a empezar a entrevistar en USA en inglés? Pues justamente tocamos ese tema hace rato, yo creo que probablemente el siguiente año, probablemente el siguiente año si me vaya una temporada a Los Ángeles, a Nueva York o alguna ciudad así y empecemos a tirar vergazos y abrir camino por allá, si me acompañan en esta tirada de vergazos pues vamos a empezar a generar camino y abrir industria allá en Estados Unidos, pero es difícil, o sea la verdad es que es difícil abrir industria o es difícil abrirte camino en Estados Unidos si empiezas desde cero. Bueno, os digo, sé que no empiezo desde cero porque tengo este formato en México, pero para Estados Unidos si lo haces, creo y les voy a ser 100% sincero, creo que mi principal atractivo, mi principal plus de empezar a abrir allá camino es que tengo esta base de gente, específicamente los que están en este formato y me están escuchando hablar por una hora, que sé que me van a tirar buena vibra y el vato va a decir que oye que pedo que tienes, no sé, 100 mil, 200 mil güeyes de México que están diciendo que chingón que entrevistaste a Adam Sandler, ¿no? Creo que ese podría ser el camino y pues si jalan, yo jalo. ¿Estaría bien que invitaras a deportistas fitness como Carlos Belcast o Daddy Ayoli? Sí, estaría chingón, la verdad es que sí me gustaría, me he estado clavando más en ese mundo y pues claro, yo he puesto para echarnos un capítulo, no sé dónde viven exactamente, no los conozco personalmente, los ubico de nombre y he visto, me ha salido vaya su contenido en Instagram y en distintas redes, entonces claro que sí, yo he puesto, tengo muchas dudas y también pues mucha admiración para tener una vida así de disciplinada, pues se necesita mucha fortaleza, no solamente física, sino que mental. ¿Qué es lo que te 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 lo que